Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Michelle Henry y hoy vamos a hablar sobre el unbagging de Ipsy Glam Bag del mes de septiembre. Y bueno, para ser sincera, no he abierto esta bolsa y bueno, aquí lo vamos abriendo. Y me acaba de llegar chicos y estoy un poquito, bueno no, preocupada podría decirse porque se supone que la caja que viene siendo Ipsy Glam Bag Plus debería de haberme llegado desde hace mucho, pero está ahí atorada en creo que North Carolina o algo así y no avanza en cuanto al rastreo del envío. Y este que se supone debería de llegarme pues un poquito más tarde me llegó hoy y bueno, pues ni modo, vamos a ver qué onda, qué pasa con el de Ipsy Glam Bag Plus. Pero bueno, por ahora nos toca hablar sobre esta bolsita y esta bolsita se ve súper, súper divina. Miren esto, miren. No sé si ustedes pueden ver, ahorita se los voy a hacer un zoom con un poquito menos de luz, pero así es como se ve. Ok, esto habla como un poquito más astral y si ustedes ven esto, lo que viene siendo el zipper, es dorado de acá y este viene siendo una piedra, una piedra como se le llaman, estos como cristales. Y bueno, ustedes vean cómo se ve aquí, o sea, la verdad me gusta muchísimo y yo creo que esta sí me la voy a quedar, está preciosa. Y bueno, así abrimos, aquí están los productos y vamos a abrir el folletito y en el folletito aquí pues dice Find Your Light. Y bueno, bajó un poquito la luz para que ustedes puedan apreciar mejor y así es como se ven eso, la descripción de los productos. Y pues son 3, 4, 5 los que vinieron, además de que pues no viene el precio, obviamente porque son samples, son tamaño muestra. Y bueno, así es como viene el folletito. Ahorita vamos a leer qué es lo que dice de cada producto y vamos tocando uno por uno. Y bueno, el primero viene siendo, oh wow, esto es de tamaño completo y es un labial de la marca Ofra. Y viene siendo la Ofra Madison Miller Long Lasting Liquid Lipstick. Creo que Madison Miller es una YouTuber que hace pues también reviews, hace este tipo de spoilers de Ipsy. Creo que ella siempre tiene spoilers de Ipsy, nada más. No sé si los de Boxisharm. Yo he visto más como de Ipsy. Pero bueno, ella también hace este tipo de unbagging, de unboxing. Y bueno, dice que este es en Madison Oh My Rye Rye Liquid Lipstick. Y vamos a hacerle un swatch. Y ese es el swatch en wow. La verdad es un color nude tan precioso. Es un rosa nude tan tan precioso si ustedes pueden alcanzar a ver. Pero miren qué hermoso. Me encanta, me encanta. La verdad que esto, este hilo de tamaño completo para mí ya funciona del todo. Ya esta bolsita ya está bien pagada. Entonces, la verdad que sí. Estoy sorprendida porque normalmente a veces, bueno, no siempre, pero a veces sí recibimos esto tipo... Perdón, ¿quién me está llamando? Lo siento chicos, estaba recibiendo un mensaje. Pero bueno, lo que les estaba diciendo que a veces pasa que nosotros recibimos muestras de labiales y no recibimos de tamaño completo. La mayoría de las veces es de tamaño muestra. Pero este recibir una así de tamaño completo está súper, súper bien. Y por solamente, bueno, yo pagué 12 dólares. No sé si vamos allá a pagar a 12 dólares. Pero estén muy pendientes porque a partir de octubre nosotros vamos a pagar esta bolsita a 12 dólares. Entonces, para que no les agarre desprevenidos y digan, oh, wow, wow, ¿qué pasó aquí? Y bueno, vamos a comenzar ahora con otro producto. Y este producto es de la marca Murat. Y es el Hydrodynamic Ultimate Monster. Y este es una crema y, wow, estoy muy sorprendida. La verdad, estoy súper contenta. Ahora nos tocó este de Murat. Y qué bueno porque tengo mucho tiempo batallando con Ipsy que no me manda buenas cosas. Que me sigue mandando mascaras. Que me sigue mandando cosas que ya dije que ya no quería. Y ahora que me están mandando este tipo de productos, súper bien. Y bueno, este es una crema y de, no sé si sea de noche. Vamos a leer más o menos qué dice en el folletito. Y bueno, aquí en el folletito dice que es una crema de, pues, consistencia ligera. Que tiene sunflower seed oil. Viene siendo como el aceite de girasol, creo. Y también tiene extractos de coco. También tiene aceite de aguacate. Y también dice que en el instante te hidrata. Y que te ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión. También de improvisar una muy buena textura en tu piel. Y bueno, dice que también tiene ácido hialurónico. O sea, esta crema es una maravilla, ¿no? Quiero saber qué tipo de precio. Ahí les voy a poner cuál es el precio del tamaño completo. Porque Murad normalmente maneja esos tipos de precios un poquito más costosos. Pero bueno, recibir un shampoo como este, claro que sí, es bienvenido. Y bueno, no huele, no huele a nada. Pero bueno, vamos a estar probándolo. Y ya les diré después cómo es que se siente en mi piel. Ahora vamos a sacar el siguiente producto. Y es la... Wow. Wow, wow, wow. Aquí está. Es de la marca Smashbox. Y es el Studio Skin 24 Wear Hydrating Foundation. Bueno, entonces es en el tono shade 2.16. Entonces es el tono 2.16. Y me tocó una base de maquillaje, un shampoo. Pero es la primera vez que me toca un shampoo aquí en Ipsy Gambar. Y bueno, vamos a leer qué dice en el folletito. Bueno, dice que es libre de aceites. También dice que es un acabado mate. Y que es de mediana a alta cobertura. Y pues también dice que tiene y ácido hialurónico, vitamina E. También que te ayuda a tapar los poros. Y las líneas de expresión como que te ayuda a definir tu rostro súper, súper liso. Entonces, wow, estamos muy, muy... Bueno, al menos yo estoy súper, súper, súper contenta con esta bolsita. Ya llevo tres productos y wow, estoy como que flipando, diríamos. Entonces, ahora vamos al cuarto producto. Y voy rapidito para no aburriles tanto. Pero sí, la verdad estoy súper emocionada por eso. Ahora, este es de la marca Face Zero Makeup. Y creo que es un bronzer. Pero vamos a abrirlo. Está súper duro. No, no, no es un bronzer. Es una sombra de color morado. Es como un shimmer. Podría decirse así. Y bueno, así es como se ve. Ustedes pueden apreciarlo. Vienen con un espejo. Ahí la verdad yo estoy súper, súper agradecida que venga con espejo. Porque pues obviamente quieres verte como... Y a veces es muy molesto tener en la mano la sombra y en el otro el espejo. O sea, no. Entonces está súper bien que venga así con espejo. Para ser sincera, no creo que vaya a utilizar esta sombra. Entonces, o lo voy a meter a un sorteo o se lo voy a regalar a alguien más. Porque no tiene caso hacerle este tipo de swatch. Si no, lo voy a utilizar. No porque no me gusta el color. Está precioso. Pero me gustan más pues las paletas en sí. Que vengan demasiados colores, demasiados tonos y no nada más una. No me siento como que muy a gusto utilizando este tipo de sombras individuales. Pero está preciosa. La verdad está muy bonita. Y bueno, como último. Y ahora sí, este es un bronzer. Este es el último producto que viene en la bolsita. Y es de la marca Lovecraft Beauty. Y es un bronzer. Así es como se ve. El empaque está precioso, ¿eh? No sé si ustedes ven, pero está precioso. Aquí está. Y bueno, dice que es en el tono Sunniva. ¿Sunniva? Creo que es Sunniva o Sunniva. Pero así es como se ve. Y bueno, vamos a abrirlo. Bueno, así es como se ve este bronzer. También viene con espejo. Súper, súper agradecida también por el espejo. Y este es el bronzer. Se ve bien. Yo creo que para mi tono de piel sí queda. A ese sí le voy a hacer swatch. Porque sí pienso quedarme con este. Y bueno, vamos a hacerle swatch. Y wow, así es como se ve. Se ve súper bien. Creo que tiene... A ver, vamos a ver si creo que tiene un poquito de shimmer o es en mate. No, sí es en mate. Sí es en acabado mate. Entonces, así es como me gustan estos bronzers. O sea, no estoy nada en contra de los bronzers que tienen brillo. De hecho, también me gustan. Pero me siento más cómoda con este tipo de acabado mate. Y bueno, eso es todo chicos por este unbagging. La verdad que me sorprendió muchísimo este tipo de productos. Como les digo, los que más me gustaron. Y que son como mis favoritos. Viene siendo este labial de Ofra. Que aunque ustedes digan, bueno, son labiales comunes y todo. Pero el tono, como les digo, fíjense que está hermoso. Está muy, muy bonito. Y creo que este tono de Madison. Madison a veces utiliza mucho este tipo de labiales. Y a ella le queda hermosísimo. Pero este está... O sea, está precioso este tono. Y bueno, esta crema también se ve súper bien. Como les digo, no tengo tantas líneas de expresión. Pero sí me ayuda a controlar eso un poquito. Pues es súper que mejor también. Y bueno chicos, esta es la bolsita como les había dicho. Así ya lo pueden ver mejor. Ya bajé las luces. Y bueno, como les digo, viene con este tipo de cristal. Y bueno chicos, muchísimas gracias por ver mi video. Si les gustó, por favor suscríbanse. También denle like. Y también los invito a que se queden a mi canal. Porque como les digo, 500 suscriptores que lleguemos. Vamos a hacer un sorteo internacional. Y nos vemos en el próximo video.